Popularmente se dice que no existe una fórmula para el éxito. Esto es cierto. Después de todo, cada persona puede y debe trazar su propio viaje. Individuos con caminos extremadamente diferentes pueden ser completamente felices y exitosos, cada uno dentro de sus propias metas. Sin embargo, a pesar de estas individualidades, hay algunos hábitos que siempre aparecen en las rutinas de las personas más exitosas del mundo. ¿Puedes decir que tienen en común Elon Musk, Nikola Tesla, Walt Disney y Bill Gates? Si quieres inspirarte en ellos para alcanzar el éxito, lo mejor es que no te pierdas este video. Echa un vistazo en cómo crear y formar hábitos exitosos que tienen estos grandes nombres y que pueden marcar la diferencia en tu vida. Este es el canal Dibujadamente, el canal donde los conocimientos se transforman. El resumen de hoy es del libro Hábitos exitosos de Fernando Soto y Leo Echeverry. Si quieres información más detallada del libro digital, descubre en el primer enlace abajo en la descripción. Tome el control de tu vida. Las personas exitosas asumen el papel de autores de su propio destino. Por supuesto, la vida de todos, sin excepción, está sujeta a la arbitrariedad del destino. Las enfermedades, las crisis financieras y las relaciones rotas le suceden a cualquiera. El punto es que si bien estos eventos no están bajo nuestro control, la forma en que reaccionamos ante ellos sí lo está. Así que incluso si estás pasando por alguna dificultad, no te rindas y no andes culpando a otras personas. Reúne tus energías, cuenta con quienes realmente te apoyan y da lo mejor de ti. Establece metas para todas las áreas de tu vida. ¿Tienes metas? ¿Sabes lo que quieres para 3, 5 o 10 años a partir de ahora? Las personas exitosas saben muy bien lo que quieren. Como invierten mucho en el autoconocimiento, es decir, conocen bien sus fortalezas y debilidades. Establecer metas para diferentes áreas de la vida no les resulta difícil. En la vida personal, la vida profesional y la vida financiera saben lo que quieren. Sin embargo, no basta con fijarse en un objetivo. Es necesario analizar cuándo se logrará y qué será necesario hacer para que esto suceda. Por lo tanto, de nada sirve decir que quieres duplicar tu salario en 4 años si no estudias, no tomas cursos, no acumulas experiencia profesional y no buscas mejores oportunidades. Cuando una persona piensa en tener éxito, está claro que quiere impactar su vida. Sin embargo, sería muy egoísta creer que el éxito se reduce a esto. De hecho, si piensas en empresas como Apple, Google y Microsoft, te darás cuenta que el éxito de sus fundadores surgió precisamente porque sus creaciones revolucionaron el mundo y facilitaron la vida de las personas en general. Así que no pienses solo en ti, sino también en el legado que quieres dejar. Piensa en abundancia, no en escasez. ¿Sabías que pensar en grande y pensar en pequeño son el mismo trabajo? Así que no tengas miedo de atreverte de vez en cuando. Eso no significa que debas arriesgarte en cada oportunidad que se presente. Hay que tener cuidado y planificar. Sin embargo, si deseas resultados diferentes a lo que estás obteniendo ahora, también deberás hacer cosas diferentes a las que estás haciendo ahora. Entonces aprende a invertir, mejora tus habilidades profesionales, haz un curso en definitiva, corrige lo que hay que corregir y mejora lo que se puede mejorar. Sueña en grande, viviendo con gente exitosa. La idea de que cada persona es la suma de las 5 con las que más convive, circula en la sociedad, incluso en internet. No hay evidencia científica para este número. Pero es un hecho que nuestras creencias y actitudes pueden verse muy influenciadas por quienes nos rodean. Así que ten cuidado al elegir tus amigos. Prefiere hablar con aquellas personas que sacan lo mejor de ti, que te ayudan en tus adversidades, que te enseñan cosas nuevas, que te hacen críticas constructivas y que realmente se preocupan por tu bien. Manténgase alejado de aquellos que son envidiosos y no constructivos. Ser resiliente. Por último, recuerda, la trayectoria del éxito no es una línea recta y ascendente, sino una sucesión de altibajos entre el punto de partida y el punto deseado. El proceso es complejo, puede llevar tiempo e implicará muchos problemas. Recuerda siempre que eres un ser de luz, lleno de inteligencia racional y emocional para superar cada obstáculo. Ser resiliente es exactamente eso. Recuperar fuerzas después de un problema para seguir adelante, sin perder el entusiasmo. Las personas exitosas sin excepción enfrentaron y enfrentan cientos de adversidades, pero nunca dejaron de creer en sus sueños y en sus capacidades. Descubre lo que realmente quieres y desarrolla tus habilidades hasta que tus sueños se hagan realidad. El libro enseña cómo crear y formar hábitos exitosos en tu vida que te permitan alcanzar tu mejor versión de una forma mucho más completa, con muchos más ejemplos y técnicas comprobadas. Mucho más que presentar el contenido, el libro logra juntar puntos importantes sobre cómo reemplazar los malos hábitos y formar buenos hábitos permanentes, de una forma que logra impulsionar tu desarrollo personal. Y a cada paso que apliques estarás más cerca de alcanzar cualquier meta. Si quieres adquirir el libro, dejo abajo la página web oficial en el primer enlace de la descripción. Al comprar el libro de hábitos exitosos, recibes un correo de bienvenida y te incluye con 5 bonos, desde confianza hasta productividad, que son de mucha ayuda. Eso es todo, espero que este resumen te pueda ayudar y si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.